Arroba ahí con Alfano, ¿quién se mete en la próxima etapa de más? Del amigo del ARPA Nico, Nico Kiatto, arroba Nico Kiatto Muchas gracias ¿Qué pasó? Ay, está dificilísimo, pero bueno Finalistas van a ser Juan Seguí, Federico Carrizo ¡Están con felicitaciones! Vamos todavía, se mete en la próxima etapa Muchas gracias Graciela, eh Nos vamos con música, sí, gracias José, querido Placer tenerte, gracias Florcita La bailarina, está todo, todo, todo Nos vemos el sábado que viene en vivo a las 11 acá Gracias Bombita, gracias Julio